Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que el senador Alejandro Guillén, quien propuso cambiar territorio por territorio a Bolivia, quebró la unidad de los chilenos. Un ex candidato presidencial, senador de la República, hace algunos días planteó la necesidad de ofrecer compensación territorial con soberanía a Bolivia. Siente que le produjo un daño a la estrategia chilena frente a la Haya a pocos días de empezar el proceso. Yo no estoy de acuerdo con las palabras del senador Alejandro Guillén, y sí creo que le causó un daño porque quebró un poco la unidad. Que tenemos todos los chilenos en la defensa de nuestros intereses. Chile, como país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional, va a cumplir, y va a hacer cumplir el tratado de 1904. Y por tanto yo le quiero dar seguridad a todos mis compatriotas, que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial.